En este vídeo vamos a aprender acerca de cómo grabar la pantalla de nuestra computadora utilizando lo que es Camtasia Studio. Bueno, para grabar con Camtasia Studio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos que ejecutar el programa que nos permite grabar la pantalla. Para ejecutar este programa, bueno, tenemos dos opciones. Una, ejecutando lo que es el programa Camtasia Studio. Bueno, aquí yo ya tengo abierto lo que es el programa Camtasia Studio. Bueno, una vez que accedas al programa Camtasia Studio, bueno, aquí puedes hacer clic acá donde dice nueva grabación. Por cierto, si hago clic acá, de manera inmediata pues va a aparecer esta pequeña ventana, ¿ok? A esto es lo que nosotros tenemos que llegar. Por ahora voy a cerrar. Voy a continuar en el programa Camtasia Studio. Ahora, si yo hago clic donde dice nuevo proyecto, espero unos cuantos segundos hasta que pueda crear un nuevo proyecto. Una vez que cree el proyecto, pues va a cargar lo que estás viendo en la pantalla. Bueno, desde aquí también podemos acceder a esa herramienta para poder grabar la pantalla. Bueno, en este apartado tenemos una opción que dice grabar. Bueno, si hacemos clic acá, de manera inmediata se va a minimizarse el proyecto y luego va a aparecer esta herramienta, ya que esta herramienta nos permite grabar la pantalla. Entonces, por ahora también voy a cerrar aquí. Luego voy a regresar al proyecto y el proyecto también voy a cerrar. Entonces, hasta aquí hemos aprendido la primera forma de iniciar el programa, ya que ese programa nos permite grabar la pantalla de nuestro PC. Ahora, la segunda forma para iniciar el programa para grabar, bueno, tienes que hacer clic aquí y luego vamos a hacer clic donde dice todas las aplicaciones. Después venimos a la parte inferior, vamos a buscar un directorio que dice Tej Smith. Bueno, está aquí, voy a hacer clic aquí y dentro de eso vamos a encontrar dos aplicaciones. Uno es Camtasia Studio, el otro es Camtasia Recorder. Entonces, este programa es el programa que necesitamos para poder grabar la pantalla de nuestro PC. Bueno, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos clic en este programa, luego esperamos unos cuantos segundos hasta que pueda cargar. Bueno, aquí está. Ahora, para poder acceder rápidamente a este programa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este apartado, es decir, en este ícono, vamos a hacer clic derecho, luego vamos a hacer clic donde dice Anclar a la barra de tareas. Bueno, con eso lo que estamos haciendo es agregar un acceso directo a la barra de tareas para poder acceder de manera rápida a este programa. Por ejemplo, si yo cierro este programa, bueno, ya no va a ser necesario ir a este apartado, sino directamente voy a hacer clic acá porque aquí tengo anclado ese programa. Entonces, si hago clic acá, de manera inmediata aparece este programa. Bueno, con esto nosotros podemos grabar la pantalla de nuestro PC. Bueno, por ejemplo, en este apartado tenemos esta opción, ya que esta opción nos permite cómo queremos grabar la pantalla. Por ejemplo, si hacemos clic acá, aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo, pantalla completa. Por cierto, está seleccionado pantalla completa. Ahora, si tú quieres elegir un espacio, por ejemplo, podría ser uno de 1280 por 720, eliges esta opción. O si quieres elegir un espacio de 1920 por 1080, también puedes elegir esta opción. Bueno, en este caso vamos a elegir lo que es 600 por 315. Esta es como una prueba. Entonces, hago clic acá. Bueno, aquí nosotros podemos ver el marco. Bueno, lo que quiere decir es que lo que está dentro de este marco se va a grabar, y todo lo que está fuera de ese marco no se va a grabar. Esto también podemos arrastrar. Bueno, hacemos clic acá y podemos arrastrar aquí. Ahora, si tú quieres personalizar el cuadro, también puedes hacer clic acá y luego puedes ajustar o puedes ampliar. Igual, de manera vertical también puedes ajustar o puedes ampliar, ¿ok? Muy bien, ahora para activar la cámara, aquí tenemos la opción para mostrar la cámara. Por ejemplo, si tú quieres grabar con cámara, entonces tienes que conectar una cámara. Y luego, cuando tu cámara está disponible en tu computador, bueno, aquí va a aparecer habilitada. En este caso, como no tengo instalado una cámara para este programa, entonces no aparece aquí. Luego, aquí tenemos lo que es el volumen. Este es el volumen del micrófono. Si haces clic acá, bueno, aquí va a aparecer el micrófono que tú tienes instalado a tu PC. Luego, este es el volumen del sistema. Bueno, si tú quieres grabar, por ejemplo, el audio del sistema, entonces activas esta opción. Ahora, si en caso, si no quieres grabar el audio del sistema, entonces simplemente haces clic acá. Bueno, así no va a grabar el audio del sistema, ¿ok? Ahora, una vez que hayas configurado en este apartado, ahora sí puedes hacer clic en este botón que dice Rec. Bueno, al hacer clic acá, lo que va a pasar es que va a iniciar la grabación. Por cierto, aquí tenemos una nueva función de Camtasia. Esto por ahora no te recomiendo que utilices, a menos que conozcas bien Camtasia Studio. Ahí sí puedes utilizar esta opción. Entonces, para empezar, lo que vas a hacer aquí es desactivar esta opción para que no te esté molestando más adelante. Solamente hazme caso esto, a menos que si quieres aprender a utilizar esta función, entonces puedes activar. Pero en mi caso, voy a desactivar. Entonces, para poder grabar la pantalla, por ejemplo, en este caso, yo quiero grabar esta área. Entonces, para grabar, vamos a hacer clic aquí donde dice Iniciar. Luego esperamos. Aquí ya está contando. Uno, dos, tres. Bueno, ya empezó la grabación porque aquí me está diciendo de que ya está grabando esta área. Ahora sí, ya puedo hablar, ya puedo enseñar, es decir, ya puedo generar un tutorial. Ahora, si por alguna razón quieres reiniciar la grabación, entonces simplemente haces clic acá. Bueno, si yo hago clic acá, ¿qué va a pasar? Me va a preguntar de que deseas reiniciar la grabación, es decir, eliminar la grabación actual y luego reiniciar. En este caso, bueno, vamos a decir que sí. Entonces, vamos a hacer clic donde dice Eliminar y luego podemos iniciar otra vez la grabación, ¿ok? Bueno, otra vez voy a hacer clic acá. Esperamos. Bueno, ya está por empezar la grabación. Bueno, me dice de que ya empezó la grabación. Por cierto, esto nosotros podemos arrastrar a donde queramos. Ahora, si tú quieres pausar, puedes pausar la grabación. Ahora, si tú quieres detener, bueno, puedes detener. Pero recuerda, cuando vas a detener, se va a crearse un archivo y ese archivo ya puedes editar en Camtasia Studio, ¿ok? Bueno, también puedes minimizar. Bueno, si hago clic acá, esa herramienta que aparecía acá, pues se minimizó. Ahora, si tú quieres maximizar, bueno, haces clic acá y luego vuelve a aparecer. Bueno, entonces, en mi caso, pues voy a reiniciar otra vez la grabación. Bueno, voy a hacer clic donde dice Eliminar. Bueno, acá donde dice Herramientas, aquí nosotros podemos ir a Preferencias y aquí nosotros podemos configurar aún más nuestra Camtasia Studio. Pero todo lo que viene por defecto está ok. Es decir, no es necesario realizar ninguna acción por aquí, ¿ok? Entonces, en mi caso, solamente voy a hacer clic en Aceptar. Pero si deseas, puedes revisarlo en este apartado, ¿ok? Bueno, por ahora eso sería todo. Y por cierto, si te gustó este tutorial, regálame un Me Gusta. Ahora, para seguir aprendiendo sobre Camtasia Studio, bueno, te invito a que veas este video, ya que este video es la continuación de este tutorial.